¡Oh! Creo que tu gato quiere entrar. ¡Ven, gatito, gatito! No sabía que tenían un gato. No tenemos. ¡Berd, qué pasó! No hay gato. ¡Hora de la revancha, Rea! ¡Vamos! Supe que darías una fiesta. Espero que podamos unirnos. Torin, no tienes que hacer esto. Ya es muy tarde. Esto termina hoy. ¡Sí, piedad! ¡Eso es una patada! ¡Vamos! ¡Vamos, niñita! ¡Vamos! 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 ¡Dimitri, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golpeame, levántate! ¡Golpeame, nenita! ¡Sí, toma eso! ¡Levántate! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Debo ser sincera, Laruso. Pensé que pelearías más. Supongo que tendré que divertirme. ¡No!